¡Hola chicos! Os voy a poner en contexto en este vídeo porque os va a gustar bastante. Resulta que el otro día estábamos jugando en Twitch, jugando partidas al Dragon Ball X Fortnite, haciendo partiditas y demás, cuando entró un seguidor, un suscriptor, y nos ofreció un reto bastante interesante. El reto consistía en que si ganábamos la partida, nos iba a dar su suscripción de Twitch Prime para apoyar el canal. Además, el compañero tuvo la amabilidad de ofrecernos tres intentos. Y nosotros, en el primer intento, decidimos ir a por todo y caer en pisos picados. Y esto fue lo que pasó. Vale, ¿dónde caemos? Aquí, a cruce cremoso. ¿O quieres directamente caer a pisos con dos cojones en el primer intento? ¿Con dos cojones? Vale. Con dos cojones. Va, con dos cojones. No hay huevos. Me cago en la... ¡Dios! ¡Vamos! Solo tengo una pistola. ¡Toma! Hay mil pasos por todo lado. Le tiro la rueda, ¿eh? Me da igual. Si salimos de esta, me chupo la polla. Hay un pescado con un pescadito ahí. No entiendo nada. Voy a morir. Está en torno. Buena, buena, buena. Remata, remata, remata. Tienes uno, tienes uno. Déjalo bajar. Pasos. Me sabiendo que en rematarle, la verdad que me vale. ¡Oh, no! ¡Marc, marc! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Me he ido, me he ido, me he ido. Tenéis uno por aquí. ¡Tapa, tapa! No, tío. Está ahí, en el baño. Hay dos en el baño. No, hay cinco también. ¡Dios! La verdad, gente, es que fue muy divertido, a la par que fue una F grandísima, pero llegó Pachepowa para aumentar el reto. Nos ofreció que si caíamos en pisos picados y ganábamos la partida en tres intentos, ya habíamos gastado uno, se iba a suscribir con Twitch Prime todo el año al canal. Lo demás es historia. Si ganáis en pisos, te doy el Prime el resto del año. ¡Hostia! ¡Hostia, vamos a pisos ya! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, 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 ja! No, vamos a pisos a Pueblo. ¡Ah, please! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego el Prime todo el año! ¡Hasta luego el Prime todo el año! ¡Esta vez caemos si! ¡Hasta luego es el Prime un año, eh! La ganamos, eh! ¡Quedan dos! ¡Hombre, no! ¡Dios! Vale, vamos a caer todos en la misma casa. ¿Vale? ¿Me cago en la puta? Me estoy poniendo nervioso. Tengo los cojones sudados. Va, por favor. Por favor, por favor, por favor, vale Vamos a caer todos en la misma casa ¿A cuál vais? ¿A cuál vais? Vamos en este edificio En esa mismo, va Caemos en este y en estos dos Yo quedo con este de aquí Pero yo soy solo, eh No, 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 pero es que esto no es un edificio Esto es como una mini casa Pues en esta mini casa no hay una mierda No, 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 eh En ese edificio está bien ¿Que está bien en ese edificio? Sí, sí, sí Pero si no tengo una mierda Vale Tengo un tío Muerto Pilla materiales o algo Bro, tengo un puto mosquito que cada vez que lo veo está más gordo Por favor Esa ha sido bueno No, no, es que me estoy troleando, entiendo Voy a caerlo Bueno, bueno, bueno Desde el edificio todo alto Me estaban disparando con un franco, eh No les es la culpa al mosquito si perdemos, eh No asoméis la cabeza Guau, el Aaron no se lo ha volado No, no, nos tienen muy jodidos Si queremos caer en esta partida es irse de aquí No, no, no Hay que aguantar Hay que limpiar esto Que vea el mago ese que Ah, bueno, claro Bueno, ha dicho cayendo en piso, eh No ha dicho limpiar los pisos tampoco No, 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 pero que vea que lo hemos limpiado Esto es cortesía Hay un coche legendario Hay un tío por aquí, eh ¿Queréis ver un camión? Hostia Muerto ¿Queréis ver un camión saltando en la colchoneta? Mirad ¿Lol? Vale, vale, ya vamos juntos Juntos y concentrados Tenéis algo de escudo Porque voy a... No Vamos a la gasolinera del piso Allí, 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 chicos Espera, tengo un cofre legendario Aquí hay una lanza cargada uno ¿Qué cojones? Ahí está Lo veo ¿Pero qué coño? ¿Muerto de uno? Es un eslipador Muerto Iba a cargar hasta las narices Este El sniper no lo puedo pillar, eh No sé, hay que limpiarlo más Hay que pasar la escoba, gente Hay que pasar la escoba Dale, dale, dale Nos quedamos y ponemos una bandera y lo conquistamos Dale, dale Gracias por el follow Dios, qué tensión La partida de la... Esto está ganado Está en juego un prime, eh Un prime de todo el año De todo el año Sí, sí Hostia ¿Qué es eso que estás ayer? El elcio Tío, una grieta Vamos a conquistar pisos Que vengan y que los que vengan... Dice que pisos... Claro, es que dice que pisos hasta que deje de estar en el círculo Ah, hombre, vale, vale Va, aquí nos quedamos Va, aquí nos quedamos Voy a pillar... Qué cojones, Aaron, tío Esa skin es una puta mierda, tío Pillar materiales Ir pillando materiales Es como el cepillo de mi baño Me molaría ir a la gasolinera de pisos, eh Realmente para pillar una máquina O algo que sea, tío Que en verdad es como el cepillo que tengo en mi casa Eh, Mark No quiero verte No quiero verte, tío A menos de 20 metros de nosotros ¿Vale? Mira, ¿quién quiere a minis? Dieguito Es un gran superguerrer Gracias, Dieguito Mira, a ver si alguien puede pillar esto O no, Mark Esto es de la última ¿El qué? No, no, eh... Tu o el otro Mark Que el gordo El gordo El gordo La porción gordo El superguerrer Tú pilla 99 999 de todo, tío Sí, sí, sí Que tú necesitas ahí construir Tipo cara traba Dios 57 quedan Podríamos subirnos a pisos A los edificios Por si viene alguien Y que ya lo veamos de lejos Y tengamos una posición Superfavorable Sigue looteando en una casa Pero creo que es este Me falta Estoy looteando más todavía, eh Yo también Y hay cosas sin lootear Han revivido Con calma, eh No, aquí no han revivido De un revivido No, no, aquí no, pero Aquí, pero Por aquí Bueno, no sé Creo que era ahí Que tensión, loco Quedan muchas personas, eh Estamos en el high Bueno, yo siento el high, eh Mirad Con el... 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 ¿Qué, bro? De locos, eh O uno en la torre O uno en el... Yo estoy en la torre, eh Vale, zona, zona Vamos a zona Vamos a zona Bueno, eso, sí Bueno, no Otro, claro Otro, ¿no? Esos que han revivido Vienen por atrás, eh Es inmoralidad Hola, MS Estamos full ahora Bueno, pero no tan full, eh Porque, claro Quedarte aquí No tienes nube No, que estamos full de equipo Quiero decir No había una máquina de Dragon Ball Por aquí Están aquí O sois vosotros Vamos juntos Vamos juntos Están aquí Están aquí Los he visto Marca, marca, marca Marca Espera, voy Yo lo había escuchado por aquí abajo Pero se ha ido rapidísimo Todavía Le he matado a uno Por aquí Estaban Mira, aquí está Naruto Muerto 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 Buenísimo Al fondo Al fondo hay gente Al fondo hay gente Al fondo hay muchísima gente Al fondo hay muchísima gente Estoy en la torre Me estoy metiendo a la blindada Me la fuga Están disparando por detrás Yo estoy en la torre Que le acabo de humillar a este pavo Que le acabo de meter literalmente Me lleva de su vida ¿Lo has matado? Sí, sí, sí Me le he humillado ¿Qué tal? ¿Alguien? A ver si queréis eso ¿Tienes matos? Estaba herido Así que sus compañeros estarán por aquí No, no, digo Si tienes matos Ah, sí Pillez ¿No queréis corona? Pilla, pilla, pilla Pilla madre Sí Tengo que tengo Tengo 800 Yo digo que si quieres ¿La zona? ¿La zona? Si tienes un poco de piedra Mira, mira Que además de que sobraba esta madera Bueno, pero eso son 60 Pero ahora te doy O sea, tengo 900 y 800 Sí, pues ahora dan un poco de piedra Tiene una azul seguido Que nos va a tocar esto O no nos toca No, no, no Subiros Subiros Mierda Podría haberte subido Pero sí Dale No, no, no Tengo Creo que tengo Oscura Bueno, somos el palo en la carretera Voy, voy Hacia vosotros Mira, matamos a este jabalí Y nos curamos con su lutar ¿Son dos? ¿Son dos? ¿Son dos? ¿Son dos? Hay disparos, eh? Por allí ¿Dónde estáis? Estáis mazo lejos Ven Aarón, súbete, súbete, súbete Gracias por el follow Gracias por el follow Sí, hay gente Muchas gracias, Oscar Ven aquí, Aarón Tiene la nube Madre mía Qué bendición ¿Lo estáis reviviendo? Sí, sí, sí Hay más gente por aquí abajo Buah, 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 me descargo Voy a por Guille ¿Muerto uno? Muerto el otro Perfecto Madre mía Esta es una partidaza, eh Pero ¿Las porciones? Tenéis escudos grandes, porfa Aquí hay un botiquín No, no hay escudo grande ¿Dónde tienes, Mark? No, solo pequeño Vaya Pero aquí hay loot, hay un tío, hay un tío Bueno, un tío no Parece ser el demás El Kame, cuidado Muerto el del Kame, Kamehá Bueno Te sube uno Te sube uno por detrás Muerto Madre mía ¿Qué está pasando? Hay nube, eh Eh, poción grande Allí Toma Eh, ¿tenéis poción grande? Detrás, la he marcado Bueno, ahí hay una partida 7 kills Madre mía, qué locura ¿Qué está pasando? No sé, pero está siendo una partidaza Mira, que hay nube y todo Hay minis Minis tengo, eh Si queréis Aarón Necesito Necesito Hola, perdón ¿Mark? ¿Tienes minis? Sí, toma ¿Qué hay gente aquí? Ahora vamos Espera, espera Que estáis muy lejos No, estoy contigo Estoy contigo Cuidado Tiro el spray o las potis Por la nube Aquí dejo un spray, eh Nos echamos el vidón El vidón, el vidón El vidón todos El vidón todos No, no, no El vidón todos No, no El vidón todos Gente aquí Humillado uno Muerto uno ¿Tienes a alguien más aquí? No, no, no Ha muerto Un came No me cago Ah, no, me cago No le di Me cago en mi Le veo Voy a por él, eh Sí, es el que he intentado Hay gente aquí también, eh Cuidado Joder, no le doy Está con el gancho, Guille Voy con vosotros Está aquí, mira Muerto otro Muerto en el aire Madre mía, tío Llevo el 10 kilos Tres Toma La ganamos Este es el último ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Buah! Bueno, Sayans Pues al final Pachepowa Se suscribió Al canal De Twitch Y ha prometido Suscribirse Hasta agosto De 2023 Este vídeo Es un vídeo especial Porque me ha gustado muchísimo Editarlo Me he disfrutado muchísimo Con todos vosotros Tanto en los directos de Twitch Que tenéis en la descripción Como jugando las partidas Si queréis que os suba más vídeos De este tipo Lo que podéis hacer Es darle al botón de like Así me demostráis Que queréis realmente Estos vídeos Que os gustan Y que queréis que suba partidas Pues bueno Un poquito randoms De vez en cuando Editadas Eso sí Al canal de YouTube Yo me despido Pero ya sabéis Que estamos en Twitch Jugando Un montón de partidas Al Fortnite Con el evento de Goku Eso ya no es el Fortnite Es el Dragon Ball En vez de Dragon Ball Super Es el Dragon Ball Shooter Y vais a tener en Twitter Un montón de clips graciosos Que la verdad Es que son espectaculares Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias!